La pregunta aquí sería, ¿puede la Suprema Corte de Justicia anular la reforma al Poder Judicial? Venía yo yendo hoy en la mañana a Fernández Noroña, que decía, ya es Constitución, no es un tema sujeto a la opinión de un jurista o de otro, ya está en la Constitución, ya fue aprobado y por lo tanto no procede que ningún otro poder le hace, en este caso el Poder Judicial, que intervenga en el asunto. Pero pues tanto la entrevistadora como algunos otros expertos ponían en duda esto. Hay un error fundamental en lo que dice el presidente de la mesa directiva del Senado. Él dice, como ya se cumplieron ciertas formalidades y se publicó en la ley oficial, ya no es posible impugnarlo. Lo cual si lo analizas fríamente, es un absurdo por lo siguiente, tú no puedes decir que lo podías impugnar antes. ¿Cómo lo vas a impugnar antes si todavía no existe? Jurídicamente lo que se puede atacar es lo que existe, no lo que no existe. Entonces el periodo para impugnarlo empezó a correr a partir de la publicación. Entonces el hecho de que se publique no inhabilita la impugnación, la permite. Pero pues yo te diría, quizá para empezar, que son dos personajes y que ninguno de ellos va a cambiar de opinión. Y entonces estamos hablando de que pueden tener, y qué bueno que así sea, ¿verdad? Es decir, pueden tener un diálogo normal, civilizado, ¿verdad? Pero ninguno va a cambiar de opinión desde el punto de vista de que ya nos anunció Fernández Noroña que va la reforma del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va la reforma del Poder Judicial. De hecho, la reunión de ayer no solamente estaban ellos dos, también estaba Ignacio Mier y también estuvo Monreal. Hay una foto donde están, digamos, los cuatro. Los cuatro de al lado. Los cuatro dialogando. Así es. Parece que están dialogando, pero como tú bien señalas, en otra circunstancia, ese diálogo tendría que revisar de qué manera podemos, de alguna manera, encontrar un terreno común, particularmente en la implementación y en lo que toca legislación secundaria. Ese sería, digamos, el contexto, entre comillas, normal. El problema que están enfrentando es que, por el nivel de detalle que hay en la reforma constitucional, las impugnaciones y procesos actuales en la Corte, pues no imagino realmente que hayan podido revisar en esa discusión porque, como dices tú, las posiciones parecen ser tan antagónicas que encontrar ese terreno común no está sencillo. Hay que agregar que, además, esta semana se presentaron las iniciativas de la reforma secundaria o las leyes secundarias en lo que toca el proceso electoral de todos estos puestos en el Poder Judicial. Es decir, para la implementación de la elección de los jueces. Así es. En junio. Y en ese texto no se advierte que hubiera, digamos, una forma de dilucidar que lo que se advierte como abuso o potencial abuso para concentrar poder, para arrancar autonomía, para restar independencia, se pueda mejorar a través de estas iniciativas de legislación secundaria. Si acaso confirma las peores sospechas. Entonces, me encantaría saber qué es lo que platicaron, pero la verdad es que, más allá de cortesías, no sé qué pudieron haber revisado. Yo creo que se extendieron las debidas cortesías que un poder le debe al otro, porque estamos hablando del Senado respecto de la presidenta del Poder Judicial. Pero, insisto, yo creo que cada uno de ellos sigue con su punto de vista. Y la pregunta aquí sería, ¿puede la Suprema Corte de Justicia anular la reforma al Poder Judicial? Bueno, en general, se plantearía entonces una crisis constitucional, pero además venía yo yendo hoy en la mañana a Fernández Noroña, que decía, ya es Constitución, no es un tema sujeto a la opinión de un jurista o de otro, ya está en la Constitución, ya fue aprobado y, por lo tanto, no procede que ningún otro poder, le hace, en este caso, el Poder Judicial, que intervenga en el asunto. Pero, pues, tanto la entrevistadora como algunos otros expertos, pues, ponían en duda esto. Y aquí lo hemos comentado respecto de la esencia de la Constitución. Pero además hay un error fundamental en lo que dice el presidente de la mesa directiva del Senado. Él dice, como ya se cumplieron ciertas formalidades y se publicó en la ley oficial, ya no es posible impugnarlo. Lo cual, si lo analizas fríamente, es un absurdo por lo siguiente. Tú no puedes decir que lo podrías impugnar antes. ¿Cómo lo vas a impugnar antes si todavía no existe? Jurídicamente lo que se puede atacar es lo que existe, no lo que no existe. Entonces, el periodo para impugnarlo empezó a correr a partir de la publicación. Entonces, el hecho de que se publique no inhabilita la impugnación, la permite. Es decir, tiene que existir la ley para poderla impugnar. Claro. Entonces, fue a partir de la publicación en que se abren las posibilidades de que alguien que tenga legitimación, que tenga la capacidad, que tenga el análisis jurídico, diga, esa publicación, esa reforma, etcétera, está viciada de forma, de fondo o de ambos. Y ha habido discusiones fascinantes en los últimos días respecto a hasta dónde llega el poder revisor de la Corte. Y como tú bien sabes, la semana pasada hubo una votación por parte de los ministros, es decir, hay una consulta para revisar qué es lo que podemos hacer. Revisemos entre nosotros si queremos entrar a esa consulta. ¿Qué resultó? Y por votación de 8 a 3. ¿8 a 3? 8 a 3. Pero, fíjate, lo curioso es que lo único que determinaron es ¿queremos revisar la consulta sí o no? No, no te pregunto si es respecto al fondo. ¿Queremos revisarla sí o no? Algunos posicionamientos, los tres votos, la verdad, bastante sesgados. Unos de ellos, yo diría, incluso irresponsables porque hablan de golpe de Estado o hablan de atribuciones metaconstitucionales. Pero lo único que se resolvió en esas sesiones es si queremos revisar. Entonces, 8 dijeron si queremos revisar. Algunas vicisitudes, etcétera, pero ahora de lo que se trata es veamos en qué se traduce esa revisión. La Corte decidió por mayoría y la mayoría calificada que... Que no se requería para la consulta. No se necesita en este caso particular simplemente con mayoría. Sí, porque lo único que están diciendo es Hay una consulta, ¿la queremos abordar sí o no? Vamos a analizarla. Exacto. Y entonces la decisión fue sí. Ahora de lo que se trata es revisar hasta dónde llega. Y ahí, insisto, hay un debate importante. El lunes, me parece, hubo una confrontación intelectual muy llamativa entre Diego Valadez y el maestro Carbonell. Y entonces veías tú cuáles eran los distintos puntos de vista de qué es lo que puede hacer la Corte. Valadez dice, si se cumplen las formalidades y la Constitución dice que esas son las formalidades, nos guste o no nos guste, es válido. Carbonell dice, ojo, hay ciertos límites de lo que se puede o no se puede hacer por parte del Poder Revisor. Y para nuestro público creo que es importante entender estas diferencias, porque si bien es cierto... En primer lugar, estamos hablando del Poder Revisor. Revisor. Quiere decir, la revisión de la ley que ya existe, existe hace pocos días. Bueno, ese es uno, pero el Poder Revisor, como lo estoy citando yo, es la posibilidad de que puedas modificar, alterar el contenido de la Constitución y hasta dónde llega esa posibilidad. Y hasta cuándo alcanza las posibilidades, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no sólo revisar, sino modificar la ley, la reforma del Poder Judicial. Sí, pero además, vete un paso atrás, que es, la pregunta es la siguiente, ¿se puede modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La respuesta sería sí. De hecho, hay, me parece que son 600, 700 modificaciones desde 1917. Entonces, creo que a nadie le queda duda de que se puede modificar. El tema central es, ¿hasta dónde lo puedes modificar? Y fíjate que esta era una pregunta que, durante las épocas, digamos, de hegemonía priista, no se analizó realmente con demasiada perspicacia, porque, pues bueno, había una dominación absoluta en cuanto a decisiones se tomaban. Y aún así diría yo que nunca se atentó contra la esencia. Alguien podría decir, bueno, en la práctica esto no era una democracia visible, pero por lo menos en el texto había un sigilo, un cuidado de no alterar las columnas básicas constitucionales. Los pilares. No se habían tocado. Así es. En esta ocasión, sí hay un temor fundado de que sí hay una, se trastoca el balance entre los tres poderes. Y hay que pensar, entonces, ¿hasta dónde llega esa modificación? Diego Valadez dice, mira, mientras tengas dos terceras partes en la Cámara de Diputados, dos terceras partes en la Cámara de Senadores, y por lo menos 17 congresos locales, la reforma se tiene que respetar. Pero otros, como Carbonell, y yo me subo a la opinión de Carbonell, decir, no, hay ciertos límites en ese poder revisor. Porque además, estamos hablando de esto tú y yo y con nuestro amable público por un tema que no se nos puede olvidar, que se llama sobrerepresentación. De no haber existido la sobrerepresentación, ahí empezó. Ahí empezó el problema. El público tiene que recordar que estamos hablando de que un partido obtuvo 54%, la mayoría, ciertamente, y obtuvo 73% de las curules en la Cámara de Diputados. Y que, pues ya vimos todo el drama terrible y, pues, trágico y tragicómico, en fin, de lo de Yunes, ¿no?, del señor Yunes, para darle el voto adicional en la Cámara de Senadores. Y entonces ya tienen en este momento tanto mayoría calificada en la Cámara de Diputados como mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Y tienen cómoda mayorías en los congresos locales. Tienen, me parece, 20 y tantos y se requieren 17. Entonces, pueden arrasar en ese sentido. Entonces, ese contexto es el que abre esta discusión de decir, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar ellos? Porque si saben que no hay válvulas para cerrar su autocontención, ¿hasta dónde pueden llegar con estas modificaciones? Entonces, bajo el criterio del maestro Valadez, pues, basta con que cumplan con las formalidades y podrían, por ejemplo, modificar un régimen de una república federal, representativa, etc., a un régimen monárquico, a un régimen donde opere un centralismo exacerbado. Yo qué sé. O sea, en teoría, si cumples las formalidades, podrías hacer eso. Podrías cambiar el nombre al país, podrías eliminar el principio de no reelección en el Ejecutivo, podrías hacer muchas cosas. Haciendo caso omiso de lo que hemos llamado la esencia de lo que es la Constitución. Así es. Y lo que es el país y lo que es la vida en sociedad. Y que hay ese límite en donde no se puede ir más allá porque se cambia efectivamente la esencia de la Constitución. Y ahí es donde entra este contexto de poder reformador versus poder constituyente. El poder constituyente fue el que se reunió en Querétaro en 1917 y que de ahí emanó la serie de reglas, discusiones, etc., que eventualmente derivaron en la Constitución que conocemos del 5 de febrero. Y ese es un poder, digamos, que se generó y cuya votación se dio para su misión es generar una Constitución. Y se asentaron las bases fundamentales de lo que hoy conocemos como la Constitución. Es cierto que en la propia Constitución se prevé de 135, 136 el régimen para poder modificar la Constitución, para ajustarla, pero también para decir que en el momento en que haya violaciones o que se uno trate de apartarse del régimen constitucional, la Constitución debe defenderse para regresar a su origen. A ver, Francisco, pero normalmente esto se hace en las cámaras, en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sin embargo, estamos hablando aquí de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la que pudiera modificar una decisión que ya está hoy en la Constitución y por supuesto solo lo puede revisar una vez que ya exista. Sí, antes no se puede. Pero entonces eso ya quedó muy claro. Pero ¿le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación poder hacer esa modificación? Es que justamente de lo que estamos hablando tú y yo es lo que tiene que estar pasando por la mente de los ministros. qué es lo que podemos hacer en función de la consulta que tenemos entre nosotros pero también de las acciones que hay que decirlo ya se presentaron varias de estas acciones. Sabemos que el Congreso de Guanajuato presentó una, sabemos que el Partido de Acción Nacional presentó otra y que hay otra serie de instancias en las cuales hay ese tipo de impugnaciones. ¿Qué tal? Entonces la Corte tiene que determinar cómo va a caminar en función de eso y va a tener digamos diversas opciones. Una es por forma decir oye hay vicios en el procedimiento yo puedo señalar uno que es evidente bueno dos que son muy evidentes y que están a la luz pública uno es la votación en la sede alterna de la Cámara de Diputados es todo menos que un desmadre porque no hubo listas de asistencia no hubo determinación de quórum de presencia y no hubo quórum de votación. Se violaron todos los procedimientos. Entonces no hay manera de sustentar que en esa sesión en que se aprobó por parte de la Cámara de Origen haya habido las formalidades para determinar que sí había los votos necesarios y se votara. De hecho por ejemplo tengo una persona conocida que me dijo que varios de ellos incluso para ver qué controles había metieron a choferes a votar y votaron ese día en la sesión. O sea no había controles que personas que no eran diputados se atrevieron a presentarse ahí y a mano alzada votaron. Entonces hay un desaseo importante ahí y creo que va a ser difícil sostenerlo. Una posibilidad es que la Corte diga oye ante tal desaseo la iniciativa y eventualmente lo que se publicó está viciada porque el voto en la Cámara de Origen no es sustentable. Luego entonces se tiene que regresar para que se reponga el procedimiento. Esa es una opción. Otra opción es que si lo deforma no fuera suficiente es que dijeran y ahí es donde entra este estudio mucho más profundo ¿hasta dónde puede llegar el poder revisor? De la esencia de la Constitución. De la Constitución. Ahora, es mucho más fácil para la Corte definitivamente así pasó con el plan B es mucho más fácil decir por la forma hay un vicio de forma y por lo tanto no tengo que entrar al estudio y entonces decretar la nulidad. Porque entonces no se tiene que debatir y discutir el tema de fondo. Así es. Ahora, la ventaja fíjate qué importante es esto la ventaja de esta cuestión de forma es que le daría a propio Morena y su mayoría calificada una segunda oportunidad para mejorar las cosas y ahí quiero rescatar un audio de ayer de Ricardo Monreal en que cuestionado por la prensa por cierto por una serie de argumentos que el propio Diego Valadez destacó es que hay una colisión en la propia reforma en que el artículo 94 es omiso en una serie de condiciones muy importantes y los transitorios son totalmente efectuosos los transitorios no dicen si las salas desaparecen o no los transitorios no dicen si el ministro Luz María Aguilar permanece o no fíjate qué curioso él tendría que salir a partir de las reglas que estaban en vigor hasta hace poco él el último día de noviembre tendría que dejar de salir hoy en día como el transitorio no dice nada el texto vigente parecería ser que podría interpretarse que el ministro tendría que esperarse hasta las votaciones y él podría prorrogarse